... Otras cosas por la campaña que aquí veis en los carteles, subete con nosotros sin desconectarte, ¿no? Dedicada precisamente a los estudiantes universitarios que van a tomar las nuevas líneas de transporte que van a pasar por el campus científico-tecnológico de Linares. Como ustedes conocen, la apuesta de este ayuntamiento por dotar a nuestras ciudades de una movilidad urbana sostenible viene siendo objeto de hace ya mucho tiempo, de hace ya bastantes años, entre los objetivos medioambientales de la ciudad de Linares, ¿no? Además, esto se ha venido desarrollando con la anterior corporación y con el diagnóstico de movilidad urbana sostenible que ya teníamos y este diagnóstico, como también ustedes saben en otras ocasiones por la información que hemos dado, se ha completado en este nuevo periodo corporativo con la aprobación en uno de sus primeros plenos, me parece que fue en el segundo, del documento del plan de movilidad urbana sostenible de Linares que trataremos de ir desarrollando durante los próximos años con la participación de todos los agentes sociales y colectivos de nuestra ciudad. Tengo que resaltar que Linares, una ciudad de 60.000 habitantes, es una de las pocas ciudades que cuenta ahora mismo con un plan de movilidad sostenible para desarrollar en los próximos cuatro años en Andalucía. Los objetivos de este plan de movilidad sostenible son, entre otros, pues tener una ciudad más sostenible en cuanto a la movilidad, como su propio nombre indica, también desde el punto de vista medioambiental, contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero que supone el transporte que no es público en la ciudad. En este sentido y con motivo del traslado de las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Linares al nuevo campus científico-tecnológico situado en la Ronda Sur y a petición en su día de la Universidad de Jaén, el Ayuntamiento de Linares, a través de su Concejalía de Servicios y en consonancia con la empresa de transporte urbano de Linares, pues ha dispuesto un nuevo servicio de transporte público para cubrir las demandas de los estudiantes en cuanto a la movilidad de los alumnos y alumnas a dicho campus universitario. Uno de los objetivos que el equipo de gobierno se ha marcado en este sentido es precisamente el continuar y mejorar el transporte urbano de nuestra ciudad, haciéndolo más cómodo, más atractivo, especialmente, y en este caso, a los estudiantes y para ello vamos a realizar la campaña que hoy presentamos, tanto en Poste y Marquesina, que junto con la escuela, y además desarrollarla junto con la Escuela Politécnica Superior para animar a los estudiantes a utilizar los autobuses urbanos bajo el eslogan que rezan los carteles de súbete con nosotros sin desconectarte. Aprovechando que los autobuses disponen de red wifi. Las líneas que darán servicio y conectarán, de hecho, ya las están conectando desde el día 7 que empezó el curso universitario, como digo, que conectarán el nuevo campus científico-tecnológico en horario de 8.30 a 21 horas, con una frecuencia entre 45 minutos y una hora, serán los siguientes. La línea 1, de la estación de Linares-Baeza, Hospital de San Agustín, que hace una parada en Alcampo, en el supermercado de Alcampo, justo enfrente del campus. La línea 2, de la estación de Linares-Baeza, La Vega de Santa María, que tiene parada ya en el campo universitario. La línea 3, Barriada de Santana, Hospital de San Agustín, que hace también una parada en Alcampo, frente al campo universitario. Y la línea 4, Barriada de Villalonga, Hospital de San Agustín, que tiene también parada en el propio campo universitario. Con estas cuatro líneas, creemos que se cubren las necesidades de los alumnos. Como he dicho anteriormente, también hay un servicio de refuerzo de estudiantes que dispone de parada en el campus. Son concretamente las líneas 2, 3 y 4. Esto en un principio es lo que hemos dispuesto desde la Concejalía de Servicios con la empresa pública de transporte y que es susceptible, por supuesto, de modificar según vayamos viendo cómo se van desarrollando y cómo los alumnos y alumnas van usando el transporte público para su llegada al campus. Las líneas que hemos pensado que mejor cobertura dan y también indicar que mediante el servicio de transbordo, que como sabéis es gratuito, aquellas líneas que dan cobertura a una zona de la ciudad que no está conectada directamente con el campus, pueden, mediante ese servicio de transbordo, hacer transbordo en cada una de estas líneas para acercarse al campo universitario. De esta manera sí que conectamos todas las líneas, que es conectar toda la ciudad con el campo universitario. El reglamento que disponemos en su día no se pensó en algo específico para los universitarios, pero ya en esta corporación y ante la demanda de la escuela ya se ha pensado cómo los estudiantes universitarios puedan beneficiarse de los bonobuses que actualmente dispone el Ayuntamiento de Linares. Actualmente, hasta el 31 de diciembre, vamos a asemejar un poco los estudiantes universitarios al bonobus de joven que teníamos. Y de esta manera cualquier estudiante universitario, por el hecho de tener la matrícula, puede obtener el bonobus de joven. Y, por tanto, las bonificaciones que ese bonobus le otorgan. Y, bueno, posteriormente tenemos pensado que a partir del día 1 de enero, pues hacer un título específico para estudiantes universitarios. ¿Vale? Ese... Bueno, está todavía un poco por definir la forma que se le va a dar, pero lo que sí que quiere el Ayuntamiento, y así lo ha expresado, es que el colectivo universitario tenga unos beneficios específicos para ellos. Va a estar durante los 11 meses que el campo universitario tiene actividad. Evidentemente, en el mes de agosto el campo universitario se cierra. No es que tenga poca actividad, es que se cierra. Entonces, tampoco tiene mucho sentido recorrer kilómetros por el hecho de recorrerlo. Y quemar combustible, que tampoco creo que medioambientalmente sea algo razonable. Entonces, durante el mes de agosto sí que tenemos pensado que la cobertura que se da directa por parte de esas dos líneas, porque la cobertura indirecta se va a seguir ofreciendo en las paradas del Alcampo, del Centro Comercial del Alcampo, pero la cobertura directa sí que la dejaremos de dar durante ese mes de agosto, única y exclusivamente. Es una previsión de ingresos, una previsión de uso, y bueno, las previsiones de uso nos dan un incremento en el número de usuarios que evidentemente hace rentable y hace económicamente viable el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, evidentemente. Porque al fin y al cabo van a ser un número mayor de kilómetros, no va a modificar el horario, el número de horas totales, pero sí va a modificar el número de kilómetros anuales de servicio. Y bueno, pues ese incremento de kilómetros anuales viene sustentado económicamente por el incremento de los usuarios que se prevén que tengamos. Teniendo una previsión de un 10%, solamente con que haya 100 usuarios diarios, no digo de ida y vuelta, solamente de 100 usuarios, o bien de ida o bien de vuelta, con 100 usuarios que tuviéramos de más haría suficiente el incremento de ingresos de gasto que tenemos como consecuencia de esos kilómetros de más. Una vez que la Escuela Politécnica Superior de Linares tomó la iniciativa solicitando al excelentísimo ayuntamiento el estudio y el análisis de la viabilidad para la puesta en funcionamiento de algunas líneas que dieran cobertura al servicio para los futuros estudiantes una vez realizado el traslado de la Escuela Politécnica Superior de Linares a Campos Científicos y Tecnológicos, la verdad es que todos han sido facilidades, ha existido una absoluta colaboración, las comunicaciones han sido bastante fluidas tanto con la empresa de transporte, con Enrique, como con el ayuntamiento y bueno, pues finalmente el servicio, como se comentó anteriormente, pues entró en funcionamiento el pasado día 7 de septiembre, que fue el primer día de clase en la Universidad de Jaén, por lo tanto aquí en la Escuela Politécnica Superior de Linares y bueno, pues estoy absolutamente convencido de que la puesta en servicio de estas líneas, pues serán bastante utilizadas, esa era nuestra idea inicial, lo que teníamos en mente, la perspectiva que había y seguramente, bueno, pues una vez que se incorporen a clase los alumnos de primero, como se ve, empiezan un poquito más tarde, pues bueno, pues podremos entrar en régimen permanente, ¿no?, y tener conocimiento más preciso y más exacto de la utilización de estas líneas. En cualquier caso, pues quisiera expresar la satisfacción y el agradecimiento, tanto a la empresa como al ayuntamiento, por la forma en que se ha atendido esta solicitud de la Escuela Politécnica Superior de Linares para dar cobertura a nuestros estudiantes. estudiantes.